¡Artur es muy bueno! ¡Dólares de gala! ¡Artur es muy bueno! ¡Dólares de gala! Ese actor Pepe Durante los tiene comiendo de su mano Usted debe admitir que es carismático, señor ¡Oh, basura! Cualquiera puede bailar la conga ¡Ve allá, Smithers! Conga, conga, conga Queremos más a Monty Baila como Chango O te golpearé ¡Sí!